A ese novia, a ese novia de mi corazón En mi pecho te coloqué como la flor Por la mirada que me viste, me enamoré Por la sonrisa que me despejé, me cautivé A ese novia pretenciosa, linda mujer ¿Por qué me hace sufrir tanto por tu amor? Mira que esa hermosura se acabará Como las flores del campo marchitarán ¿Por qué me hace sufrir tanto por tu amor? ¿Por qué me hace sufrir tanto por tu amor? ¿Por qué me hace sufrir tanto por tu amor? ¿Por qué me hace sufrir tanto por tu amor? ¿Por qué me hace sufrir tanto por tu amor? ¿Por qué me hace sufrir tanto por tu amor?